Bueno, compañeros, para empezar una información. Esta semana, alrededor del miércoles, vamos a tener ya una cantidad de ejemplares de un díptico con una carta que Ricardo dirige a todos los ciudadanos de la capital pidiéndoles el acompañamiento a la boleta del Frente para la Victoria. Una carta realmente hermosa, muy del tono de Ricardo, pero me parece que esta es especialmente linda y contundente. La carta, además, va a circular por internet y tenemos que hacer con ella una gran cadena. La vamos a tener en papel en un díptico, donde él va a convocar desde la tapa del díptico a que le quiere decir a los ciudadanos de la capital algo, está en la carta, y después va a estar el Frente para la Victoria en la última página, en la contratapa. Entonces me parece que con ese material podemos empezar fuera de las cosas que ya hacemos, fuera del acto en Foetra que se hace el viernes que viene, del acto de ayer en Palermo, acá, y por supuesto en la parte de... ¡Santelio! ¡Santelio! ¡Perdón! ¡Pero iba de común! Bueno, entonces, todas las cosas que nos habíamos propuesto, la campaña en la escuela después de las vacaciones, etc., las vamos a poder arreglar sobre el fin de la semana, el sábado, así que todos los contactos los volvemos a retomar. Vamos a poner un lugar donde responsablemente se retienen en este tiempo, hasta que lleguemos a la próxima asamblea, materiales. La carta es un material no para tirar, sino para un trabajo mucho más en profundidad, para un trabajo en las universidades, en los lugares a donde tengamos acceso, y eso requiere de una lectura, requiere de una entrega de un tipo que es diferente de la de un volante. Bueno, y también los invitamos a poner mucho empeño en la cajita, porque también vamos a necesitar para eso y para los partidos posteriores más apoyo. Bueno, yo me quería referir a dos pequeños temas que la derecha, creo que no solamente la derecha, ha tenido a bien instalarnos por estos días, y que creo que los tenemos que abordar, que son también temas de la campaña. El primero es el tema del general Milagro. ¿Qué es lo que yo pienso respecto al general Milagro? El señor no lo conozco, tengo sí referencias muy buenas de él, que la ha manifestado públicamente y ampliado en privado, mi amigo Jorge Bernetti, que ha sido durante cinco años mano derecha de la ministra Garrel, o sea que habla con conocimiento de Corsi, que además es un viejo militante del movimiento popular de muchas décadas. ¿Barnetti no Milagro? Jorge Bernetti. No, no, para establecer diferencias entre Bernetti y Milagro, no te entendí bien. No, no, me parece que no hay ningún lugar a diferencia. Si Bernetti, Bernetti es un militante, Milagro es un general. Lo primero que quiero decir es que la designación de Milagro se integra en una serie de medidas que este gobierno ha tomado a lo largo de los diez años, y que tuvieron como punto más alto la gestión a lo largo de cinco o seis años de la ministra Garrel, y que transformaron lo que nosotros conocimos como las fuerzas armadas. Transformaron su formación, transformaron su participación en su doctrina, de participación en los conflictos internos, transformaron su doctrina de inteligencia, etcétera, etcétera. La designación de Milagro, y aparentemente por los informes que tenemos, toma en cuenta la característica oficial, este acto oficial de inteligencia, y que además por su cargo ha pasado por diversas evaluaciones en el Senado, donde ha recibido también imputaciones y la ha levantado. Para nosotros, la cuestión de los derechos humanos no es una cuestión más. Yo me sumo a lo que dijo Estela de Carlotto, que me parece que tiene una palabra autorizada. Si se llegara a demostrar, si se llegara a demostrar, que el general Milagro, siendo un joven oficial, participó de violaciones, directamente de violaciones a los derechos humanos, si se llegara a demostrar eso, el general Milagro tendría que ser obligado a renunciar. Pero mientras tanto eso no sucede, mientras tanto eso no pasa, y el general Milagro se ha presentado en La Rioja, se ha presentado en Tucumán, y ha puesto toda su foca a disposición. El solo hecho de haber sido un joven oficial, en épocas de la dictadura, no lo imposibilita, porque si no hubiera imposibilitado todo. Y si no, el que crea eso tendría que decir que nosotros tenemos que nombrar como jefe del ejército, como jefe de las Fuerzas Armadas, a un oficial que en este momento estaría en un grado de mayor, o de expediente coronel, es decir, aquellos que ni siquiera estaban en la elección militar cuando la dictadura militar. Entonces, plantearse esto, Bueno, muy levemente, cuando sale la declaración, la designación de Milagro, el Diario de la Nación le dedica un editorial completo, como hace muy pocas veces, y simultáneamente un enorme artículo del ministro Jaunarena, que ha sido responsable de apañar a lo peor de las Fuerzas Armadas durante sus gestiones con De la Rúa y posteriormente con Juárez. Toda la derecha de este país se ha repentinamente demostrado preocupada por los derechos humanos y por las violaciones, no ya de los generales a quienes defendieron, no ya de Esmar, a quien defendieron recientemente, que fue miembro del Camarón en los 70, que fue además ministro de Sanidad. No ya de eso, sino de un joven subteniente, digamos, en los comienzos de su carrera militar. Por supuesto, que no se han privado de prenderse en esa, los Solana, los Gil la Vedra, todo ese sector de la antigua progresía argentina que no tiene ningún límite a la hora de hacer oposición frente a este gobierno, sin ninguna conciencia, sin ninguna limitación moral de tipo alguno. Entonces, creo que la actitud nuestra debe ser defender la designación, digamos, defender la designación hasta tanto, se demuestre alguna cuestión. Si eso llegara a pasar, claramente, el general Miranda entendía que, y hasta ahora eso no se ve. La idea es que uno va a construir en un proceso como este, que ni siquiera deviene de una victoria militar, digamos, sobre las fuerzas armadas del enemigo, nada de eso, es un proceso democrático, etcétera, que uno va a construir fuerzas armadas nuevas, con ladrillos absolutamente impolutos, inmaculados, sin historia, es una estupidez. El mismo Fidel Castro, que derrotó con las armas al ejército de Batista, apeló para la formación del ejército a oficiales que habían sido oficiales de Batista, que se habían pasado en el curso de la lucha, y ocuparon cargos durante muchos años en la administración cubana y en la conducción de las fuerzas armadas revolucionarias. Pretendemos nosotros que en democracia vamos a ser a dirigir a las fuerzas armadas evitando la historia real de los que llegan al grado de general y que han tenido por su edad y por el comienzo de su carrera alguna relación con lo que fue la dictadura de Militares es realmente tonto. El segundo tema al que me quería referir y que está también en la campaña y al que también me gustaría escuchar muchos compañeros muy calificados en los espacios sobre todo en la Comisión de Desarrollo Tecnológico es en la cuestión de Chevron que también se ha puesto la cuestión de Chevron tiene una cuestión que para nosotros es muy fuerte porque pega en un lugar en parte en el imaginario que hemos levantado es una cuestión que tiene una antigua tradición de conflicto además no olvidemos que cuando en un caso que podríamos calificar como similar que fue la firma de los contratos de la California el mismo Cook lo enfrentó a Perón y lo enfrentó a Perón planteándole más o menos este argumento que lo enfrentaba no porque entendiera que el contrato era de sí malo de sí mismo malo etcétera digamos en un razonamiento sino porque tocaba una cuestión que era emblemática y que tenía una gran significación a futuro tocaba o bordeaba el tema de la soberanía en el plano energético rozaba o lastimaba aquello que se había querido instaurar con la reforma de la constitución del 49 etcétera o sea es cierto que no es cualquier cualquier problema y cualquier tema yo sin embargo y habiendo este militado toda mi vida a favor de la soberanía del país de la de la defensa de YPF habiendo estado en contra por supuesto de las privatizaciones y todo eso no como mucho de lo que ahora se se rajan las vestiduras con lo de Chevron creo que que para juzgar esto hay que juzgar en primer lugar el contexto es decir no es lo mismo firmar un acuerdo de esto en el medio de un país que está encabezando un proceso de unidad de América Latina de enfrentamiento a las políticas concretas del imperialismo en la región y en el mundo que hacerlo sin ese sin ese contexto y además que tenemos que asumir que en parte también por errores de nuestro gobierno porque yo creo que esto también hay que decirlo estamos cerca de aquello que se llama la restricción externa que es la imposibilidad de continuar el desarrollo por el tema de las divisas de las cuales hoy la factura energética supera los 10.000 o sea dicen que es 15.000 pero que en la balanza que hay parte que se exporta o sea pero digamos 10.000 15.000 millones de dólares anuales es una factura enorme y entonces si esta política que incluye transferencia de tecnología que incluye además una cosa peligrosa desde el punto de vista ecológica que es una de las cosas más más jodidas a analizar pero si si le puede poner alguna 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 valla a esta cuestión que si no va a ser el grave problema que vamos a afrontar en un par de años no más me parece que la podríamos considerar de todas maneras creo que tenemos que discutir sin este sin irritación a este tema tenemos que escuchar tenemos que esperar conocer este todos los acuerdos que son acuerdos entre privados es un acuerdo firmado por YPF con la Chevron y que tiene que ser legitimado por la legislatura de la provincia de Nunquera este bien por último y en relación a la campaña yo no me voy a meter en Honduras porque ya nos pasó opinar sobre la campaña anterior que hay un episodio de film etcétera y bueno hay una consigna que es la consigna de Frente para la Victoria que dice dice algo como te dejo seguir cambiando seguir haciendo elegir elegir bueno no me gusta porque no no me gusta y no me gusta porque se parece a todo lo conocido y que se yo pero igual es la consigna y que se yo me parece que nosotros tenemos que elegir apoyar esta campaña en especial la presencia de Ricardo de la lista desde nuestro lugar de lo que hemos hecho siempre explicando lo que en el pasado explicando la transformación pero y explicando las cosas por venir y dentro de esas cosas por venir hay algo que nosotros hemos reclamado muchas veces y Carta Aberta lo ha planteado muchas veces y están las cartas etcétera que era el hecho de grabar la renta financiera me parece que eso está en el aire está en discusión y nosotros le tenemos que dar un fuerte apoyo a eso y señalarlo como es un camino que la recaudación de eso que será entre 7.000 y 10.000 millones de pesos se vuelque a subir la cuota a partir de la cual se cobra impuesto a la ganancia sobre los ingresos me parece que eso es una medida de absoluta justicia que lo ha reclamado la CTI que es un reclamo histórico que nosotros también lo hemos planteado y me parece que ese es el primer paso para una reforma impositiva profunda que es una de las tareas pendientes de nuestro gobierno creo que tenemos que apoyar con eso con las cosas que hemos dicho y bueno y adelante yo no soy tan pesimista creo que que hasta podemos llegar a ganar en la capital son encuestas propias en casa hasta le interpreté el voto a mi niña que tiene 8 pesos bravo bravo aplausos